Una vez más le damos la bienvenida a este informativo de la salud visual que llega a ustedes para contar de primera mano los últimos acontecimientos en América Latina. Así es Carol, efectivamente. En esta emisión traemos noticias de moda, tecnología, eventos y esos tips para que usted cierre el año positivamente. Así que estos son los titulares. Academia Americana de Ophthalmología 2013 Marcolín en Nuevas Tendencias Primavera-Verano 2014 Así funcionan las Google Glass Tips que le permitirán cerrar el año mejorando su negocio Lentes de contacto esclerales ¿Lentes de moda o un cambio de paradigma? Del 15 al 20 de noviembre se desarrolló el Encuentro Anual de la Academia Americana de Ophthalmología Un espacio que le permitió a los ophthalmólogos de diferentes países disfrutar de actividades conocer lo último en equipos, conferencias y presentaciones científicas Así es, el grupo Franja desarrolló el cubrimiento respectivo y habló con varios ophthalmólogos Así que aquí va el informe Quería decirles lo que entiendo yo es lo más importante de la Academia Americana de Ophthalmología que se ha reunido aquí en la ciudad de Nueva Orleans en el estado de Louisiana en Estados Unidos Bien asistida, muy emocionante, mucha nueva tecnología y muchas cosas que realmente han unido la industria con las especialidades de la ophthalmología y no hay una especialidad, tenemos lo de retina, lo de glaucoma, córnea y en fin Y empecemos con lo de la retina Las imágenes de OCT, el Cirrus, de la SAIS, las máquinas de la Topcon han mejorado enormemente la capacidad diagnóstica aparte de que hay nuevas modalidades de tratamiento para la degeneración macular Hay el Ailea, tenemos el Lucentis, el Abastin y una serie de sustancias nuevas que se inyectan para disminuir la proliferación de vasos neovasculares en la retina En glaucoma, los microdispositivos, los mix, que son dispositivos a ser implantados ya sea AB interno, como es el caso de la Aquasis, de la Zen o AB externo, como el Infocus y también aquellos dispositivos de la Alcon que le permiten rápidamente comunicar la cámara anterior con el espacio subconjuntival Inclusive hay dispositivos como Glauco que se colocan dentro del canal de Shlem Igualmente para mejorar el flujo de humor acuoso y la salida hacia los canales colectores En córnea, todo es láser Tenemos láseres para colocar el AcuFocus Láseres de Fentosegundo para crear los flaps Láseres para crear nuevas aplicaciones dentro del estroma corneal para la colocación de anillos ya sea de Ferrara o los Intax para corregir las deformaciones corneales Pero inclusive hay nueva tecnología celular El uso de la nanotecnología para la implantación de células endoteliales en cámara anterior o células epiteliales en la superficie Es decir que podemos trasplantar la cornea sin ni siquiera hacer un trasplante ya gracias a la posibilidad de la inyección de estas células endoteliales En la cirugía de catarata el tema es rápidamente el Fentosegundo y su aplicación en la cirugía de catarata Facilita la operación, la competencia entre las empresas que la AMO compra OptiMedic y ahora el Fentosegundo les pertenece llamado el Catalyst Tienen el LensX de la Alcon Tienen el LensAR que lo adquirió la Topcon y hay una competencia para agregar este dispositivo a lo que es la técnica habitual de la cirugía de catarata En la catarata también los lentes Lentes intraoculares ¿Cuántos lentes intraoculares? Multifocales Ya sabemos lo de los Restore, los Tecnis Los lentes de la SAI, Sacrilisa Pero además tenemos lentes que son hechos para corregir el cilindro, el astigmatismo Lentes tóricos, IQ tórico de la Alcon, IQ tórico o tórico de la Tecnis Tenemos lentes tóricos también de la Star Surgical con el NanoFlex Y cada vez las incisiones para la inyección de estos lentes se hacen más pequeños Quiere decir que podemos fácilmente introducir lentes a través de incisiones de 2.2 milímetros Cuando la regla, lo normal, era que tuviéramos que llegar a 2.75 y 3 milímetros para lograrlo Y luego las máquinas de Paco han cambiado La Alcon ha traído el Centurión, la Stellaris de la Motion Blanc El Signature de la AMO Y cada una de esas máquinas trae nuevas versiones de cómo mantener la cámara anterior mejor formada A aumentar la eficiencia de la cirugía de catarata y multiplicarlo Pero no ha hecho desaparecer todavía en nuestro medio el M6 Es decir, la técnica de incisión pequeña Y como esto es un mercado libre, los hindúes han traído toda la tecnología propia De lo que sería una catarata de bajo costo Y es una competencia real con lo que es lo de la FACO Y así pues señores, tenemos un reino de tecnología nueva que nos ha traído la academia Y solamente le he mencionado unos pocos Porque hasta para las lágrimas hay nueva tecnología para el cálculo de lo que es un ojo inflamado El tratamiento del ojo inflamado Inclusive para medir fácilmente si hay una producción adecuada de lágrimas Hay tecnología nueva Así que es emocionante Y parece que uno no se la puede perder Muchas gracias Nuevas formas, diseños y colores Presenta la casa italiana Marcolin En su colección Primavera-Verano 2014 En el cual deja ver la combinación de tonalidades que se ajustan perfectamente para todo tipo de perfiles Nuevos diseños llegan con imponencia al sector de los anteojos de sol y oftálmicos Gracias a la casa italiana Marcolin Que presenta desde ya las nuevas tendencias y estilos Primavera-Verano 2014 Son diseños inspirados en las formas contemporáneas poco convencionales Atrevidas y modernas en diferentes colores Negro, azul, marrón y gris Con varillas trabajadas a mano Con delicadeza para cumplir con su objetivo Brindar elegancia y distinción a quien las porta Visite a su distribuidor y pregunte por las licencias que Marcolin tiene para usted Sin duda alguna la tecnología cada vez más se toma el mundo Un ejemplo de ello han sido las Google Glass Que posee un listado de innovaciones que han cautivado a la población Claro que sí Y para hablar del tema hemos invitado a Cecilia Abadie Una uruguaya desarrolladora de software radicada en Estados Unidos Cecilia, en el grupo Franja hemos seguido desde hace mucho tiempo El proceso y el lanzamiento de las famosas gafas Google Glass Es usted una de las personas que ha probado estas gafas Y quisiera pedirle el favor que nos describa Cómo son estos anteojos tecnológicos Ok, los voy a describir y se los voy a mostrar un poquito aquí también Como ven no tiene cristales, esto es vacío Lo único cristal que tiene es el prisma donde se proyecta la imagen Y luego si nos vamos moviendo También tiene una cámara aquí adelante que la pueden ver Y luego hacia el costado Esto es un color que no viene con el Google Glass Esto es algo que se llama G-Pop Y es algo que alguien está haciendo como industria Y luego todo este sector tiene todas las partes de computadora O sea, el procesador, los sensores, etcétera A su vez esto es un deslizador donde uno puede Controlar el Glass, la pantalla Y puede ir hacia adelante, hacia atrás o hacia abajo Y luego aquí tenemos la batería Toda esta sección pasa a ser la batería Está todo junto Aquí tenemos un conector USB El micro USB Como casi todos los dispositivos Android Se están teniendo al día de hoy Es bastante estándar Y aquí internamente Hay como un relieve No sé si lo llegan a ver Y el relieve este Es un speaker Un micrófono Un altavoz Pero es un altavoz un poquito diferente Es la primera vez que usamos un altavoz Que está haciendo contacto directamente con nuestro hueso Y está funcionando por vibraciones Así que eso es bastante nuevo Y es otro componente del Google Glass Entonces se pueden sacar fotos Se pueden grabar videos Se pueden tomar direcciones para llegar manejando O a pie O en bicicleta Hacia cierto lugar Se pueden enviar mensajes de texto Enviar mensajes de email Y también se pueden hacer hangouts en vivo Videoconferencia como lo que estamos haciendo en este momento Pero desde el Glass O sea que las personas verían el punto de vista De la persona que lo está usando Y esas son más o menos las funcionalidades básicas Pero luego por supuesto es una plataforma Donde se puede desarrollar aplicaciones Entonces los desarrolladores Tienen dos formas De desarrollar aplicaciones para Glass Y estamos viendo de a poco Muchas aplicaciones empezar a emerger Llega la época de cerrar el año Y de revisar muchos aspectos laborales Por ejemplo ¿Cómo creció nuestra óptica? ¿En verdad nuestra óptica puede pagar tantas cuentas? ¿O bueno? ¿Rotaron bien los inventarios? Así es Para resolver estas dudas y más Hemos desarrollado esos tips Que le permitirán cerrar el año Mejorando su negocio Inove con nuevos productos De valores agregados diferentes a ciertos productos Rote los inventarios Adquiera armazones de calidad Y mantenga una muestra De los diseños y colores que más pidan Aumente la publicidad Promocione su producto Mejore el merchandising E invierta en la presentación De las vitrinas de la óptica Estudia los puntos calientes y fríos de la óptica Por supuesto Siempre atienda a sus pacientes y clientes Con una sonrisa En la actualidad Se está divulgando Que los lentes esclerales son mágicos Y es muy fácil insertar uno de ellos Y lograr que un paciente Experimente confort y buena visión Acondicionar y adaptar lentes esclerales Es un arte que brinda una forma única y precisa de corrección Muy distinta a los lentes gaspermeables corneales Que en un futuro cercano Dejarán de ser una tendencia Para hacer la regla en vez de la excepción No hay una regla general Para calcular los lentes En el proceso que se basa generalmente En las características de los lentes de diagnóstico Por lo que pueden realizarse De diferentes maneras Con pruebas in situ Con cálculo Empírico, sagital o biométrico Las tres maneras de calcularlo Son válidas Pero la efectividad Radica en el diseño Pues dos lentes Con la misma curva base Diámetro y poder Se comportarán de manera diferente In situ Y dinámicamente Cuando el diseño Es por ejemplo Asférico Versus curvas invertidas O tricurvo Versus pentacurvo Las compañías fabricantes Invierten recursos En la determinación De sus diseños propios Utilizando software De óptica geométrica Polinomios Y pruebas clínicas Para patentarlos Las topografías corneales Para el acondicionamiento De lentes esclerales No tienen un valor clínico Significativo Sino informativo El factor de forma corneal Y su excentricidad Son diferentes Al factor de forma escleral Y además Distribuyen su apoyo total Sobre la conjuntiva escleral Y no sobre la superficie corneal Contrario A lo que se divulga Los lentes esclerales No solo están indicados En casos de córneas irregulares Ellos cumplen un papel fundamental Como dispositivo terapéutico En defectos epiteliales persistentes Como un medio de retención De medicamentos Y para el manejo De síndrome de ojo seco Entre otros Además Los diseños multipocales Permiten corrección En pacientes presbitas Hemos llegado al final De nuestro noticiero No olvide que el grupo Franja Trae para usted Información veraz y oportuna Las 24 horas del día Así que lo invitamos A que nos contacte A través de las redes sociales En Facebook Como Franja Visual Y en Twitter Como Arroba Franja Visual Así es Muy pronto Franja 2014 A un solo clic El evento de América Latina Y llega con nuevos temas De interés Y oportunidades Para el sector De la salud visual De la Organización Mundial De la salud 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 CC por Antarctica Films Argentina